¿Cómo voy a decir? Que no, que si, que no, que si, que no Que si no me pones en los pelos Es como ustedes ¿Tienes las pantallas de la gente? Si ¿Tienes como la tigra también? No Yo la conozco perfecta Parece que está con la misma ¿Tienes como la tigra? Yo creo que es el monedro de tres Si no es justo que se acuden así ¿Tienes como la tigra también? Yo creo que es el mejor amigo que sí Conmigo, todo está durado Bien, es como un chico Ángel, yo nunca desconfío de ti ¿Para mí ya pasó? No Entonces, ¿tienes a mi novia? No sé Es que todo lo que ha pasado me ha hecho pensar ¿Tienes como la tigra? ¿No? ¿O tú qué? Está bien Tómate todo el tiempo que quieras ¿No creas que te voy a dejar escapar? No 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 ¿Estás bien? ¿Tienes el trabajo mal pagado? ¿Estás bien? Gracias.